hola hola a todos bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es ana para los que no me conocéis todavía y hoy os traigo un vídeo bastante bastante complicado y difícil por el mero hecho de que hay muchos vídeos así en internet que especulan sobre este tema que al final o no lo cuentan o cuentan cosas que realmente no son verdad proporcionando muchísimas falsas esperanzas a las personas que quieren venir aquí a españa y muchos confían muchos lo hacen por el desconocimiento porque no viven aquí en el país no saben realmente cómo funciona y confían en lo que ven por lo tanto hoy os voy a contar realmente toda la verdad a algunos puede ser que esto no les guste otros puede ser que se desilusionen en todo el sistema que tenemos en españa pero os voy a contar la pura verdad cien por cien sobre si se puede o no se puede encontrar un trabajo de forma ilegal aquí en españa así que atentos desde hace tiempo ya estoy viendo algunos canales en youtube o unas páginas web o grupos en facebook pues redes sociales digámoslo así que no es que promocionen el trabajo ilegal sino que intentan contar si se puede conseguir o no pero no dan todos los datos o dan datos que no son correctos prometiendo ciertas cosas que realmente cuando lleguéis aquí veréis que no se pueden cumplir así que he decidido hacer este vídeo justamente por ese motivo partiendo desde aquí quiero contar que normalmente quién es quien busca trabajo de forma ilegal o trabajo en negro aquí en españa sobre todo son personas que vienen aquí como turistas y por el mero hecho de que les haya encantado el país se quieren quedar aquí o los que no tienen otra alternativa huyen de sus países vienen aquí como turistas ya con la intención clara de quedarse y pedir después pues arraigo social o intentar hacerlo de otra manera pero mientras que están viviendo aquí obviamente de algo hay que comer por lo tanto intentan buscar un trabajo ilegal o trabajo sin papeles en otras palabras en algunos países del mundo es bastante común encontrar trabajos así vas por la calle preguntas de tenéis trabajo no vale puedo empezar a trabajar me pagas en negro en un sobre vale perfecto empiezo en algunos países sí que es cierto que ese tipo de trabajo todavía existe pero en españa la realidad es que el 99 por ciento de las empresas por no decir más no contratan a las personas de forma ilegal esta es la realidad vale no existe como tal este tipo de empleo empresas sueltas que estén en los campos en los pueblos perdidas por ahí por el mundo puede ser puede llegar a darse ese caso de que contraten gente sin papeles básicamente sin permiso de trabajo sin permiso de residencia sin documentación no pero por lo general prácticamente todas las empresas lo hacen de manera legal también lo que he visto muchísimo en las redes sociales es que publicaban páginas web y muchos de vosotros me preguntaba es también las páginas web para buscar empleo aquí en españa hay muchísimas de acuerdo a las más populares obviamente son info jobs este es el logo de ellos así es como se escribe y este por estos portales que os voy a decir ahora mismo contratan a las personas sólo de forma ilegal todas las empresas que publiquen ahí piden documentación a la hora de contratar a las personas por lo tanto seguro seguro que ahí no hay trabajo de forma ilegal sin papeles turi jobs por ejemplo que es un portal también que ofrece trabajo para lo que es hostelería el sector turístico adeco también es bastante popular y linkedin donde se pueden subir los perfiles y las empresas pues buscan a través de ese portal una vez más este es el empleo legal el empleo sin papeles como tal no existen portales el que lo diga así es mentira no existen portales como tal para buscar trabajo ilegal porque es algo ilegal que no se debe hacer no se puede hacer así que no hay portales para ello específicamente donde publican las personas que buscan trabajadores ilegales don como lo hacen lo hacen a través de portales genéricos que tienen diferentes tipos de anuncios para diferentes asuntos para comprar muebles para vender coches para vender ropa cosas así por ejemplo en mil anuncios mil anuncios es un portal que ha crecido mucho y tiene diferentes partes para una cosa u otra y también tiene una aparte un apartado que se denomina empleo ahí también la gente suele publicar ofertas los empresarios las empresas publican ofertas de trabajo pero incluso si vayáis a encontrar algo ahí en muchos casos os van a decir que necesitáis papeles para algunos trabajos tipo cuidadora de personas mayores o cuidador de personas mayores de personas dependientes persona de limpieza por horas en casas o en ciertos negocios este tipo de trabajos algunas veces sí que suelen ser sin contrato pero en este caso os arriesgáis a muchísimas muchísimas cosas yo nunca os recomendaría tener un trabajo sin papeles porque es muy duro es muy complicado os cuesta la vida y la salud es muchísimo estrés y tener en cuenta que incluso si conseguís un trabajo así la vida no va a ser mucho más fácil lo único que vais a tener es algo de dinero pero vais a tener muchísimo estrés vais a tener sobre todo sin seguro sin seguridad social por lo tanto no vais a tener derecho a ir al médico por si os pasara cualquier cosa imagina si sufrís un accidente laboral obviamente ahí ya no vais a poder acudir ni a la mutua ni a urgencias porque vais a tener miedo de acudir y decir que estabais trabajando de forma ilegal primero perjudica a vosotros mismos y segundo va a perjudicar el trabajador que después pues miles ni le va a pagar y lo va a despedir aparte de eso no se puede denunciar muchísimas personas que tienen ese tipo de trabajos no denuncian por si les pasa cualquier cosa sobre todo si es acoso por parte del empresario la explotación laboral el dueño de la empresa o la persona que os vaya a contratar obviamente puede haceros hacer más horas extra que puede que os pague o puede ser que no y no vais a poder hacer nada al respecto es maltrato laboral es acoso es trato en general maltrato por parte de la persona porque pues estáis sin papeles saben que no podéis acudir o que teméis acudir a cualquier sitio para buscar ayuda para pedir ayuda porque necesitáis desesperadamente el dinero para poder vivir aquí así que se aprovechan muchísimo de personas así y pues intentan sacarles todo el provecho que les puedan sacar y una vez que esa persona no puede más la despiden de indemnización aquí ya no hablo y a por el siguiente pero esto como ya os he comentado es la minoría de los casos la mayoría de las empresas una vez más lo recalco siempre ofrecen el trabajo de forma legal por lo que significa que deberéis tener un permiso de residencia en el caso de que es un país no comunitario extracomunitario deberéis de tener un visado en permiso de residencia aquí y si hace falta según el país de donde vengáis el permiso de trabajo si no queréis encontrar es una situación bastante bastante complicada yo conozco de casos y sé de casos que han venido aquí se les han prometido el oro que es todo tan fácil no pasa nada españa es como un país que todo se hace así súper ligero sin problemas vas a encontrar trabajo en cualquier esquina incluso si no tienes papeles vete a preguntar por los bares por las por los restaurantes para fregar los platos para cocinar para lo que sea no pasa nada tú vete a españa y todo va a estar bien sabéis dónde han acabado muchísimas de esas personas han acabado yendo a cáritas a cruz roja a muchísimos muchísimas plataformas o empresas que ayudan a las personas que están sin techo sin hogar sin dinero sin nada aquí en españa y no pueden por lo tanto ni siquiera volver a su país de origen la dura realidad ahora mismo en españa es que casi todas las empresas por no decir todas contratan solamente de forma legal porque lo hacen así porque temen tanto tener trabajadores ilegales en españa en general hay muchísimas multas hay la empresa se puede meter en un buen buen lío a la hora de que se descubra de que tiene trabajadores sin contrato o trabajadores sin papeles de forma ilegal dentro de su empresa lo temen como el fuego por lo tanto no lo suelen hacer aparte de poder cerrarles las empresas aparte de las multas gigantes y problemas que eso puede conllevar pues hay muchísimas más cosas ahí temas legales en la empresa leyes de donde no vamos a entrar pero el caso es que las empresas no lo hacen porque les puede perjudicar bastante y tener un trabajador sin papeles simplemente no les compensa por todos los problemas que les puede causar si alguien lo descubriera además también os quiero comentar que incluso si buscáis trabajo de forma legal aquí en españa es bastante complicado como una nota aparte os quiero compartir la tasa de paro de este 2022 en españa y ahora mismo se sitúa en un 14 2 por ciento no es el 20 por ciento que teníamos antes hace tiempo son 14 2 es bastante si miráis según la cantidad de personas que vivimos aquí en el país de forma legal aparte de eso en enero a la cantidad de personas en el paro que no tienen trabajo y están dadas de alta como demandantes del empleo oficial aquí en el país ha subido en 17 mil 178 personas me parece en enero más o menos por ahí andaba y es muchísimo 10 más de 17 mil personas se han quedado sin trabajo en enero así que no es una broma no es todo tan fácil como pueden vender algunos como pueden decir algunos que buscan en esas páginas web mirad en mil anuncios todo va a salir bien no no es todo tan fácil pensarlo varias veces antes de querer hacer algo así porque la situación es complicada no contratan a los trabajadores ilegales la mayoría de las empresas y si lo hacen pues bueno lo han hecho esa persona ha tenido suerte tiene trabajo puede empezar poquito a poco su vida aquí en españa pero en la mayoría de los casos acaba muy pero que muy mal la gente acaba viviendo debajo de un puente con carteles ayudarme a volver a mi país yendo a cruz roja oa cáritas como ya os he comentado oa banco de alimentos a pedir comida porque pues no les queda otra sinceramente así que todo es muy difícil también es complicado como lo suele hacer la gente pues suelen buscar en el mismo mil anuncios o suelen ir de boca a boca así suelen ir a bares así que ven como son más familiares más rollo informal no a cadenas grandes porque saben que ahí no lo van a conseguir pero suelen ir en los pueblos en algún bar o pedir por ejemplo trabajo de friga platos o de limpieza o de cuidado de mayores pues cosas así o van también a los bares que han fundado sus compatriotas también porque es más probable de que empaticen con su situación y les ofrezcan trabajo pero no siempre es el caso así que esta es realmente la situación esa es la dura realidad que tenemos en españa de si se puede o no encontrar trabajo de forma ilegal ahora mismo en 2022 espero que os haya resultado útil este vídeo que es lo que pretendía yo transmitiros lo máximo de información sobre este tema y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo que va a ser mañana con las últimas noticias desde españa nos vemos entonces adiós